El pasado jueves 10 de enero Natalia Casco, una de las concursantes más queridas y polémicas de la historia del reality Nuestra Belleza Latina, Univision, se convertía nuevamente en madre con el nacimiento de su segunda hija Yoi, que pesó 8 libras con 4 onzas. Estamos muy felices y agradecidos con Dios porque es una bebé sana y también a ustedes porque han estado pendientes y deseándonos lo mejor, expresaba emocionada la guapa hondureña, quien prometía compartir pronto fotos de la recién nacida en sus redes sociales para presentársela a sus seguidores. Edit Post Chau Chau